Me has hecho tanta falta, aunque siento tan sol, que me estará pasando, necesito a ti, no puedo funcionar, si me acuerdo tus versos, que me estará pasando, al corazón por ti si te la sale bien, me estoy enamorando, cuando ya te lo pedí la mente, yo que tanto decía, que jamás te volvería a pasar, me estoy enamorando, cuando ya te lo pedí la mente, yo nunca me haré nada, pero te amo cada día, ¿Quién es tu pareja? ¿Quién es tu pareja? Cántasela, cántasela. También es tu pareja, cántasela. 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 A ella, a ella. A ella. Te estoy enamorando, hoy de siempre se me va a perder Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día ¿De qué manera? Jesús me pregunta Yo que mi no es verdad, y me lo preso en ti No puedo estar sin verte, en esa rampa sin ti Ya no vivo sin ti Te estoy enamorando, hoy de siempre se me va a perder Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día Te estoy enamorando, hoy de siempre se me va a perder Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día Muchísimas gracias